hola amigos vamos a hacer algo muy simple en big max que igual todavía no había explicado bien vale y se trata de comprar o vender vale una de las cripto monedas que tengamos dentro de la plataforma lo primero que quiero dejar claro es que aunque aquí lo tengamos todo junto vale tenemos btmx tenemos pi pro vale matic por ejemplo que es un buen ejemplo dot que es polkadot cada moneda puede que tenga su propia blockchain es decir no todas las monedas cuando vas a sacarlas las puedes llevar a la misma wallet de acuerdo tienes que tener en cuenta si es compatible o no por ejemplo los polkadot no podrías enviarlos a metamask de acuerdo a no ser vale que en metamask tengas configurada la wallet con la red de polkadot que en este caso no sirve matic si puedes crear la red de matic dentro de metamask así si podrías vale pero bueno vamos a pasar a lo que es sería comprar o vender monedas muchos de los que estamos en big max entramos aquí por el tema de del staking de acuerdo entonces por ejemplo entran monedas nuevas como es el caso de gth el caso de divi que entró hace poquito de acuerdo o lo más reciente el tema de omni o de creo que es da fino que es la última que tenemos vale pues mirad yo por ejemplo esta mañana he hecho una prueba para cuando entró dafi y he hecho una pequeña compra pero muy poca aquí la tenéis vale que compré 78 monedas vale ahora voy a ver si puedo comprar más monedas no compré más porque no tenía saldo entonces yo ahora mismo no tengo usdt vamos a buscarlo vale usdt vale si os fijáis no tengo saldo para poder comprar esa moneda entonces qué voy a hacer vamos a hacer dos pasos primero voy a conseguir usdt gracias a otra moneda que estoy está que ando que acabo de liberarla de acuerdo y por el segundo paso sería comprar otra moneda entonces lo primero que no tenemos que venir es a trading a mí me gusta usar el profesional aunque los dos valen pero si es verdad que es mucho más simple el estándar y aquí bueno pues tienen algunos datos más entonces vale nos vamos a venir aquí de acuerdo generalmente cuando entras aquí lo primero que te sale siempre es el par bt mx contra usdt vale que es la moneda de big max entonces lo primero que tendría que buscar es la moneda que quiero vender en este caso se trata de vipro vale pues mira aquí la tenemos ya veis que me aparece aquí en caso de que no la encontréis vale podéis navegar por ejemplo yo la tengo marcada como favorito vale que sólo tenéis que pinchar aquí si os fijáis y se enciende vale puede estar en los pares de btc que como veis aquí no aparecería en el par de ethereum que tampoco y en el de usd que realmente lo que quiere decir es en las estable coin vale porque hay varios usdt usd c vale pero en este caso al buscar vipro sólo nos sale usdt de acuerdo entonces ya la tenemos aquí la marcamos y ya estaríamos aquí dentro si os fijáis esta moneda ha tenido un incremento brutal en los últimos días y yo recuerdo que estos 8.000 vale compré creo que 10.000 saqué 1.500 y los vendí para recuperar 20 euros que me costaron si yo hoy vendiese esto fijaos lo que lo que ganaría 260 para que veáis el potencial que tiene el tema del staking dentro de big max bueno pues entonces como ahora está bajando pero sí que necesito algo de cash entonces para poder comprar otra moneda aquí lo que tendríamos que hacer es muy simple primero elegir el dinero vale el importe o la cantidad por la que queremos venderla como lo hacemos vale pues en la parte de arriba roja tenéis la gente que está ofreciendo vipro es decir la gente que quiere vender sus monedas por ejemplo ahora mismo hay una oferta de 22.000 monedas por 0,0 30 57 59 que si os fijáis ya ha bajado y es lo que está comprando ahora la gente el precio que está en medio es el último precio que se ha pagado por esa moneda vale que si veis aquí aquí está el listado de las últimas operaciones que se han hecho y los de abajo son los que queremos comprar monedas de acuerdo yo estaría en la parte de arriba entonces sólo tengo que elegir si quiero venderlo ya entonces tendría que marcar esto o un céntimo menos por ejemplo yo para poder vender tendría que poner aquí por ejemplo un 8 vale y le digo que quiero vender vamos a ver vamos a vender 60 euros por ejemplo más o menos 59 con 8 unos 60 euros vale entonces si yo le doy aquí a vender fijaos me aparece aquí y si os fijáis aquí mi orden está la primera vale en venta de abajo para arriba vale se vende y aquí se compra de arriba para abajo entonces fijaos yo ya he vendido de las 1900 he vendido 400 es decir me han comprado 400 monedas tengo que esperar a que esto se complete de acuerdo a que se se rellene esta cantidad entonces yo ahora mismo sigo estando ahí sigue la gente pujando vale y sólo tengo que esperar vale a que se completen esos 1461 que son los míos vamos a esperar un poquito a ver si se completa si tengo mucha prisa lo que hubiese hecho sería marcar directamente a este y decir vender directamente entonces le vendería y se completaría esto vale imaginaos que yo a este le quiero vender vamos a poner 30 euros por ejemplo vale para que os hagáis una una idea los 29 dólares perdón he dicho euros dólares vale entonces me tendría que ir marcar el último que que tenga oferta aquí lo tenéis de acuerdo veis que esto va cambiando muy rápido y le doy a vender le voy a dar voy a cancelar porque había puesto todos a vender vamos a poner otra vez vamos a marcar aquí vamos a marcar sólo 30 dólares y vender vale si os fijáis ya se ha vendido ya desapareció de aquí vale y yo esos 30 dólares ya se me han sumado aquí más los 5 más los 16 más o menos que llevo vendidos de aquí entonces si yo me voy a histórico veis que he vendido a 0.03 vale 1048 monedas que serían las 30 que que le he vendido al primero que estaba aquí hay alguien que ahora está intentando vender más barato que yo por un por un céntimo digamos de acuerdo entonces veis ese ya se ha completado y ahora está el mío eso se va a mover mucho entonces o si no tenemos prisa lo podemos dejar vale yo sí que os recomiendo no hacerlo directamente a no ser que os necesitéis el saldo vale y si no bueno pues si lo podéis marcar el primer verde que queráis si es vender o el primer rojo que queráis si es comprar comprar en este lado vale aquí lo tenéis y vender aquí ahora mismo por ejemplo esto no sé no se termina de completar tengo 46 yo puedo cancelar esta operación también puedo decir bueno pues ahora mismo prefiero no vender más de lo que tengo ese saldo se pasa a mi cuenta de aquí de acuerdo y yo me quedo con los usdt que he ganado de la operación de la operación esta más el resto que quedaba del anterior ahora me interesa comprar dafi vamos a buscar dafi realmente no es el mejor momento o si vale para comprar dafi porque fijaos que ha subido un 1900 un 1940 por 100 es decir el precio está muy alto vale se supone que está muy alto pero es que acaba de entrar entonces ahora mismo no se sabe si va a bajar si va a subir mucha gente está apostando mucha gente está comprando entonces que vamos a vamos a hacer vamos a comprar entonces vamos a poner una orden de compra que podríamos poner directamente esta de acuerdo y le digo que quiero comprar cuánto los 600 vamos a poner 650 vale si yo pongo aquí una cantidad directamente me dice que de mi balance que tengo 46 me van a cobrar 44 vale yo eso si veis lo puedo mover aquí en todo momento y ajustarlo vale o ya os digo lo podéis hacer directamente también aquí vale pues 650 quiero comprar y le voy a dar a comprar vale si os fijáis aquí esto esto sería la orden que ya está completada y en el histórico me aparecen los 650 porque porque ya sea ya lo he comprado ya lo tengo si os fijáis ahora mismo tengo 78 que tenía de antes más 650 que serían los 780 que que podéis ver aquí de acuerdo pues yo ya tendría eso ahora que voy a hacer pues mira yo quiero vender esto cuando llegue a 13 céntimos a 13 céntimos vale pues pongo aquí 13 céntimos y le digo que los venda vale entonces le voy a dar a sell vale y se queda esa orden ahí esa orden estará pues en esta lista de aquí pero muy muy por encima yo lo que voy a esperar es que a ver si se si se vende vale si os fijáis yo tendría esa orden aquí de venta como podéis ver vale a 13 céntimos 728 unidades puedo hacer otra cosa puedo decir vale pues yo en vez de a 13 céntimos venderlo todo que ganaría el doble vale voy a recuperar el dinero voy a cancelar esta operación vuelve el saldo aquí como veis y voy a vender a 13 céntimos sólo la mitad que serían unos 350 un 360 y 5 vamos pues vamos a poner 300 360 y 8 vale y eso sería lo que lo que me quiero gastar 368 a 13 céntimos le doy a vender y se me quedarían 360 aquí que le digo pues yo ahora cuando llegue a 25 quiero vender al resto porque quiero ganarle más dinero sell vale entonces yo tengo ahora mismo dos órdenes puestas aquí para que esa moneda se venda cuando el mercado llegue ahí si es que llega si no llega pues no se harán y si llega pues se venderán y yo volveré a tener dólares usdt en este apartado no sé si tenéis alguna duda cualquier cosa me podéis preguntar ya veis que es muy simple para que lo veáis un poco más claro si queréis hacemos un pequeño repaso esta cantidad de acuerdo la que tenéis aquí en medio es la última el último precio al que se ha vendido si queréis venderlo rápido normalmente podéis pinchar aquí ese precio se fija como veis aquí y aquí y ya decidís si queréis comprar o si queréis vender podéis marcar lo que queréis comprar o vender con esta línea de acuerdo podéis completar la entera veis 25 por ciento 50 al 100% o podéis poner exactamente la cantidad yo quiero comprar 100 o 1000 y aquí os dice el balance que tenéis y lo que os vais a gastar yo por ejemplo si le diese aquí me va a decir que no puede de acuerdo porque me quiero gastar 67 y sólo tengo 2 y aquí pasaría lo mismo yo quiero vender 100 vale pero es que no tengo ninguna entonces es imposible venderla de acuerdo eso por un lado que quiero comprar pues y lo quiero comprar ya ya ahora mismo entonces pincharía en este de aquí de acuerdo el primer rojo y me iría al apartado verde que es comprar veis que es al contrario si yo quiero vender me iría al primer verde si lo quiero vender inmediatamente me me iría al primer verde y marcaría el 100% o la cantidad que quisiera de acuerdo y se vendería generalmente a al momento como esto va tan rápido hay veces que mientras haces la operación hay alguien que ha metido una operación en medio de acuerdo entonces puede ser que te tengas que venir aquí y cancelar esta operación y volver a ponerla pero es tan fácil como pinchar en cancelar el saldo ya sean usdt o la moneda que estés comprando vendiendo te aparecerá aquí de acuerdo y podrás volver a hacer la operación de la forma que tú quieras y ahora sí nada más cualquier cosa no tenéis más que preguntarme espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto chao